El Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 19 de San Mateo, nos invita y digo yo, nos obliga a reflexionar sobre una de las heridas más profundas y dolorosas que tiene la Iglesia Católica en nuestro tiempo. Aunque es un porcentaje muy pequeño, inferior, muy inferior al 1%, se han dado casos de gravísimos escándalos que involucran a personas de la Iglesia y que tienen que ver con menores de edad. Muchas veces en años recientes, ya desde la época de Juan Pablo II, pero sobre todo con el Papa Benedicto y ahora con el Papa Francisco, la Iglesia ha tenido que afrontar con vergüenza y con dolor lo que esto significa. Quiero ofrecer en este momento cuatro clarificaciones que son muy importantes. Primera, es necesario que entendamos que cualquier comportamiento que involucre manipulación o abuso, particularmente abuso sexual de menores, es absolutamente contraria al Evangelio y absolutamente contraria a la misión de nosotros los sacerdotes. Es un escándalo, es un dolor, es una vergüenza y todos tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que esto no se repita y sobre todo para que quienes han sido víctimas de tales situaciones, en la medida de lo posible puedan ser reconstruidos en su psicología, en su mundo emocional, en su historia personal. Es necesario el rechazo completo, el rechazo absoluto. Ese rechazo implica dos cosas. Ese rechazo implica la prudente vigilancia, aún con elementos muy sencillos. En la inmensa mayoría de las parroquias en las que he tenido ocasiones de hacer misión, ahora es una norma que jamás se atiende a una persona en espacios cerrados, sobre todo cerrados sin visibilidad. Y de hecho, en el momento de atender a un menor de edad, sea hombre o mujer, el sacerdote debe estar siempre en presencia visible de un adulto protector de ese niño o niña, es decir, su papá, su mamá o la persona acudiente. Atender a un menor de edad donde no hay visibilidad ya supone una violación de las normas actuales en la orden dominicana y también en muchas otras jurisdicciones eclesiásticas, diócesis, parroquias. Es una manera práctica de luchar contra esto. Tenemos que evitar cualquier posibilidad de abuso, absolutamente con todas nuestras fuerzas. Segundo punto. Debemos ser conscientes de que una gran parte de estos abusos han sucedido relacionados con niños, es decir, con varones. Y esto significa que en nuestras oraciones y en nuestro camino de formación sacerdotal, debemos seguir claramente lo que dijo el Papa Francisco hace unas cuantas semanas. Le preguntaron expresamente sobre la relación entre la tendencia, tendencia homosexual y la vocación sacerdotal. Y el Papa fue claro en decir que ese no es el lugar para las personas que tienen esa tendencia. La vocación sacerdotal no es el lugar. Efectivamente, las múltiples tensiones y exigencias del ministerio hacen realmente una combinación desastrosa cuando existe esa clase de tendencias. Y esto lo pregunto porque a mí personalmente varias veces me han hecho esa misma pregunta. Incluso con una cierta inocencia, vaya uno a saber o con buena voluntad o lo que sea, hombres con tendencia homosexual me han preguntado, bueno, y si mi vocación es sacerdotal, la respuesta es no. No anime usted una vocación sacerdotal en esas circunstancias. Tercer punto. Muchos consideran que la respuesta a la crisis es el matrimonio. Me opongo. Los que hemos estudiado estos temas de pederastia y de efebofilia, sabemos que no tiene que ver una cosa con la otra. Un gran número de pederastas, por supuesto no sacerdotes, un gran número, pero usted se aterraría de saber qué número, de pederastas, son personas que tienen su matrimonio y que tienen hijos y sin embargo tienen esa tendencia. O sea que no tiene que ver una cosa con otra. Además, ya hemos dicho que lamentablemente muchos de los afectados son varones, lo cual está indicando que no es tema de que tenga esposa ese candidato a la formación sacerdotal. Por favor, dejemos de repetir esa tontería de que el remedio es el matrimonio. Una mujer es una mujer, una mujer no es un remedio. Una mujer no es una muleta. Una mujer no es una terapia. Una mujer tiene su propia vocación como hija de Dios, como esposa, como madre. Hay que respetar la vocación de ella. Y el último punto que quiero decir es, pido también que se suspenda esa otra tontería, casi digo estupidez, esa otra estupidez de estar convirtiendo cualquier discusión con un sacerdote en una manada o en un alud de insultos. Lo digo porque me pasa a mí en las redes sociales. Continuamente uno va a hablar de cualquier tema y lo primero que hace la gente es insultarlo a uno. Bueno, no la gente, algunas personas. Insultarlo a uno. Eso se llama calumnia. Y eso tiene gravedad incluso de crimen. No existe ninguna razón para evitar una discusión que podría ser provechosa y razonada simplemente escupiendo insultos. Entonces, aunque hayan sucedido episodios tan dolorosos como estos, es necesario que en nuestra iglesia aprendamos a hacer valer lo que es la vocación sacerdotal y aprendamos a sostener el nivel de toda conversación, de toda discusión sobre tantos temas que son vitales. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, nos dé conversión a todos y nos bendiga. Gracias. 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 Gracias.